Dios es bueno, amén, buenísimo. Muy bien, vamos a entrar sin más preámbulos a la palabra de Dios, así como están de pie, les invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11, versos 30 al 40. Hebreos capítulo 11, versos 30 al 40. Y si usted ya encontró el pasaje o no le está haciendo la lucha por buscarlo, saluda al que está a su lado, dígale qué bueno que venites, no te quedates. Bienvenido a casa, amén. Muy bien, si ya tiene por ahí el pasaje, vamos a leerlo con ahí poco a poquito. El tema de esta mañana es fe extrema, ¿cuál es el tema? Fe extrema. A ver, ¿cuántos de aquí tienen una fe extrema? Vamos a pedirle a Dios que nos revele su palabra, amén. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11, 30 al 40. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, Pusieron en fuga ejércitos extranjeros y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos Padre Celestial pedimos que nos hables, que nos rebeles, que nos impartas, que nos actives una fe extrema, poderosa, capaz Señor de vencer todo reto, toda dificultad, toda adversidad Y poder llegar a tu presencia Señor, sanos y salvos, siendo bendecidos, siendo bendición, luz del mundo y sal de la tierra. Padre te lo pedimos y por tu gracia lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su asiento? Amén. Bueno, estamos en un long weekend, 4 de julio y yo quiero felicitarles a todos ustedes que no andan de picnic, sino que están en la casa de Dios. Eso le enseña valores a sus hijos y a su descendencia, le está diciendo la casa de Dios es importante, el domingo es importante, el día del Señor es importante Y tiene prioridad en nuestras vidas, así es de que dese un aplauso usted solo o dele un aplauso a los demás Porque usted tal vez le pasó el pensamiento de no venir, a cuántos sinceros les pasó el pensamiento de no venir, a ver levanten la mano para ver cuántos por ahí El enemigo le dijo no vayas, quédate en casa, quédate en casa, vete al parque, rock and roll, amén. Pero usted venció y está aquí buscando la presencia de Dios, a Dios sea la gloria, que el Señor nos enseñe a poner ese fundamento fuerte en nuestras vidas Y a no negociar con las circunstancias, que precisamente el tema de esta mañana tiene que ver con esa fe que vence todo obstáculo, conquista grandes cosas Y tiene fe para llegar a la eternidad, tiene fe para conquistar un día, estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos, amén. Y vamos a pedirle a Dios que ponga en nosotros revelación, entendimiento para no ser solamente oidores de la palabra sino hacedores Que nosotros ya que estamos en impacto de fe, nuestra fe impacte nuestra generación, a nuestros hijos como dice el canto de bendición que cantamos al principio A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta mil generaciones, amén. Alguien de aquí tiene fe para creer en dejar un legado de bendición hasta mil generaciones, alguien tiene fe conforme a la palabra Dice la Biblia que Dios hace misericordia a aquellos que le aman hasta mil generaciones, usted ama a Dios Bueno entonces usted necesita tener esa fe extrema que se va al extremo de decir la bendición no solamente va a llegar a mis hijos Sino a los hijos sino a los hijos y les va a llegar hasta mil generaciones Espero que alguien tenga ese tipo de fe que no sea de esos que nomás tiene una fe superficial Que apenas le alcanza para sobrevivir, que apenas le alcanza para respirar, que apenas le alcanza para llegar a la iglesia Y dice ya llegué arrastrando la cobija pero llegué, dele gracias pastor que estoy aquí Ya de por bienvenido que estoy aquí no, no, no hermanos usted no solamente está aquí está contento, está dichoso, está bendecido, está alegre, está agradecido Y usted viene a darle gloria a Dios y viene para recibir una impartición y para ir a un nuevo nivel de bendición Viene fortalecido en el Señor, pero si no fuera el caso y usted dice pues sí pastor suena bonito pero yo no La verdad es que yo aquí la estoy sufriendo pastor Si le contara hasta llora, dicen alguno verdad, dicen no como estás, no si te cuento hasta lloras Y algunos si están así sobreviviendo ¿Qué hace la diferencia entre sobrevivir como cristianos y tener la vida abundante de la cual la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia ¿Qué hace la diferencia? Y definitivamente la fe hace la diferencia Pero no cualquier tipo de fe como ese dicho que dice el pastor muchas veces que cree, que cree pero no cree lo que cree, que cree Porque si creyera otro gallo le cantara Si no esa fe verdadera que le cree a Dios y le obedece La fe sin obras es muerte La fe te hace hablar creí por lo tanto hablé dice la escritura La fe te hace andar por fe andamos No por vista dice la escritura La fe es la que nos debe mover Y es la fe inspirada por el amor a Dios El amor a Dios te debe provocar una fe extrema Que es una fe más poderosa que tus problemas Es una fe más grande que tus circunstancias Es una fe más grande que tus enemigos Es una fe más grande que todo reto, que todo desafío, que toda adversidad Y yo declaro que esta mañana se activa esa fe en impacto de fe Que impacto de fe es una iglesia de fe Pero no de una fe superficial sino de una fe extrema Una fe poderosa, una fe que vence al enemigo Y vence las circunstancias Espero que alguien lo empiece ahí a A recibir en su mente, en su corazón Y empiece a decir no, no yo me sacudo de la duda Me sacudo del temor, me sacudo del dolor Me sacudo del pensamiento de víctima Del pensamiento de que no se puede De ese pensamiento que el diablo me ha sembrado Yo me sacudo de la tristeza, de la depresión Del afán, de la ansiedad, del estrés Yo me saco eso ahora en el nombre de Jesús Porque hay la ley de que no hay espacio vacío La ley del espacio nos dice que no hay espacio vacío Que una vez que entra algo sale lo otro Así es de que cuando usted saca algo Entra otra cosa Si usted tiene un vaso lleno de agua Saca el agua, entra el oxígeno Mete el agua, sale el oxígeno Así es de que mientras usted está recibiendo La palabra de Dios Yo declaro en el nombre de Jesús Que empieza a salir la tristeza La incredulidad, el temor La depresión, la angustia Y que empieza a entrar la fe Porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Usted necesita escuchar esto Necesita repetirlo Metérselo hasta los tuétanos Estar haciendo que la palabra de Dios More en abundancia en su corazón Porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Por lo tanto usted tiene que ser Un hombre, una mujer, un joven Un niño, un adulto, un anciano De la palabra de Dios Tiene que amar la palabra de Dios Yo le exhorto a llenarse A meditar en la palabra de Dios De día y de noche Entonces su fe no va a ser superficial No le va a alcanzar como para llegar Arrastrando la chilampa a la iglesia La cobija Como para llegar así de panzazo Como para llegar así como que ya llegué No, no usted va a vivir cada día en victoria En el nombre de Cristo Jesús Usted se va a fortalecer en el Señor Y en el poder de su fuerza A alguien Dios le va a hablar Y le va a cambiar la mentalidad Tiene que haber un cambio de mente Usted no es un simple mortal Usted tiene que renunciar A la mentalidad de lo terrenal A la mentalidad que usted tenía Arrastrando en Egipto Que usted tenía cuando no era convertido Cuando era esclavo del pecado Hay cristianos que están ya en la casa de Dios Ya nacieron de nuevo Pero siguen pensando igual Se siguen quejando igual Siguen revelándose igual Siguen en igual de desobediencia Siguen igual con tristeza Con depresión Permitiéndole al enemigo Que venga, les robe, les mate Y les destruya Ahora el Señor dice basta Ahora te levantas y resplandeces Y enfrentas a tu enemigo Te sometes a Dios Resistes al diablo Y el diablo va a huir de ti Aquí hay personas en el nombre de Cristo Jesús Que dicen ya estuvo bueno de llorar Ya estuvo bueno de la queja Ya estuvo bueno de decir Y qué voy a hacer De echarle la culpa a alguien más De quejarme de alguien más No se trata de alguien más Tú tienes poder Tú tienes autoridad Tú tienes a Cristo Tienes al Espíritu Santo Tienes las mismas promesas No pienses que otro es mejor que tú No pienses que otro está más capacitado que tú No pienses que otro tiene más oportunidad que tú Es más si tú dijeras yo soy débil Yo soy ignorante Yo soy menospreciado Pues la Biblia dice yo escogí a lo débil Y al ignorante Al que no sabe lo escogí Para avergonzar a ese que se cree A ese que dice que sabe A ese que dice que tiene A ese que dice que puede Escogí a ese que no sabe A ese que no puede O sea el poder de Dios Se perfecciona en tu debilidad Así es de que basado en esta escritura No hay excusa Porque si Dios escogió a lo débil Para avergonzar a lo fuerte Y a lo necio para avergonzar a lo sabio Y a lo que no es para avergonzar a lo que es Y al que no tiene para avergonzar al que tiene Dios lo escogió como diciendo Tú me caes bien a ti como que te veo Que te falta un real para un peso Te falta mucho Me sirves A ti te voy a usar A ti te voy a levantar A ti te voy a bendecir A ti te voy a usar A ti te voy a dar A ti te voy a proveer A ti te voy a levantar A ti, a ti, a ti, a ti Entonces Todos calificamos Porque el que sabe dice la Biblia Hágase que no sabe Y el que no sabe Pida a Dios sabiduría Y le será dada abundantemente Y sin reproche Entonces este mensaje lo necesitamos todos Todos los días tenemos retos y desafíos Todos los días luchamos con la carne Con el pecado Con Satanás Con pensamientos Con sentimientos Luchamos con circunstancias Con diagnósticos Con dolores Con situaciones en el cuerpo En la mente En las emociones En la voluntad Tenemos muchas luchas Y cuando yo meditaba acerca de este tema Unas definiciones de qué es una fe extrema La primera definición que se vino a mi mente Es precisamente Que fe extrema significa Que va más allá De los extremos De nuestros desafíos Hay desafíos A veces extremos Extremo Significa que se va Hasta más allá De lo normal O sea se sale Del punto de equilibrio Se sale De lo común Y cosas no comunes Como una enfermedad No común Como el cáncer Necesita Una fe Extrema Una fe que se vaya Más allá Del extremo De mi problema Del extremo De mi reto De mi desafío Está pasando Por una situación Extrema Necesita Una intervención Divina Extrema Necesita Algo sobrenatural Necesita Ir más allá De sobrevivir Se cansó De sobrevivir Y está pensando En una intervención Divina Está pensando Que Dios Actúe En su vida Usted necesita Despertar hoy Y decir yo no quiero Seguir con una fe Superficial Con una fe Que me mantiene Me sostiene Me da para comer Pero no me alcanza Para cambiar La historia De mi familia Para cambiar La historia De mi vida No me alcanza Para la sanidad No me alcanza Para la liberación No me alcanza Para el rompimiento De un nivel No me alcanza Para ir a otro nivel No me alcanza La fe Extrema Rompe límites Es la fe Que se va a activar En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Es la fe Que rompe límites Es la fe Que se va al extremo De decirle al diablo Mira no tienes Parte ni suerte Te ato Te ligo Te encadeno Te echo fuera En el nombre de Jesús Es una fe Que Se va al extremo De vencer Los extremos De nuestros desafíos Que desafíos Extremos tienes Necesitas una fe Extrema Para vencerlos La fe extrema Es la fe Consagrada Yo meditaba En esto Yo decía Una fe extrema Es una fe Consagrada Que significa Que es una fe Obediente Que es una fe Activa Que es una fe Que pone en práctica La palabra de Dios Vale más Un gramo De fe Obediente Que una tonelada De fe Desobediente De gente Que tengo mucha fe Tengo mucha fe Pero no practica Los principios De la palabra De Dios Si tu fe No te lleva A entregar Tu vida A obedecer Los principios Y la palabra De Dios Tu fe No es fe Es ilusión Es locura Es insensatez La fe Poderosa La fe extrema Es la que se va Al extremo De decir Niego lo que Mi mente Racional Piensa De que no se puede El mundo Dice que no se puede Sanar el cáncer El mundo Dice que no puedo Tener No tengo esperanza De victoria Que el mar rojo No se puede abrir Que alguien De 100 años No puede concebir No puede dar a luz Que alguien Que está en cierta Circunstancia No puede cambiar Su circunstancia Pero la fe extrema Se va al extremo De decirle a su mente A su cuerpo A sus circunstancias Si puedo creer Para el que cree Todo le es posible No me digas Diablo Que no se puede No me digas Cáncer Que no se puede No me digas Circunstancia Que no se puede Porque si puedo Creer Al que cree Todo le es posible Fiel es el que Lo prometió Y el también Lo hará Usted tiene que Tener ese tipo De fe Que se va al extremo De pelearse Con usted mismo Con su lógica Con sus circunstancias Y poder decir Interponer El decreto Interponer La palabra De Dios Interponer Lo que Dios Ha dicho Y el diablo Le dice algo Su razón Le dice algo Sus circunstancias Le dicen algo Sus emociones Le dicen algo Pero la palabra De Dios Le dice Que usted Tiene A Dios Y que si Dios Con usted Quien contra usted Usted interpone La palabra Usted le dice Escrito está Satanás No tentarás Al Señor Tu Dios Escrito está Entonces la fe Extrema Se para En la palabra De Dios Obedece La palabra De Dios Y va al extremo De negar Lo que el Razonamiento Humano Y circunstancial Dice Para pararse En lo que Dios Dice Para hacer Que milagros Y señales Sucedan En su vida Porque hay Mucho creyente Que no ve Milagro Porque razona Tanto Que no le da Permiso A que la fe Obre No puede Haber Una iglesia Sobrenatural Sin fe Extrema No puede Haber Milagros Sin fe Extrema No puede Haber Intervención Divina Sin fe Extrema Yo declaro En impacto De fe Que usted Va a impactar Sus generaciones Por medio De la fe Y que va a dejar Un testimonio Y va a decir Mi abuelito Por la fe Conquistó Esto Por la fe Bendijo Esto Por la fe Nos dejó Este legado Por la fe Por la fe En el nombre De Jesús Usted se va A sumar A la lista De los que Por fe Hicieron Grandes Cosas Ahora en el texto Que leímos De Hebreos Capítulo 11 Que es por Por naturaleza Un El capítulo De la fe Que todo Ese capítulo Está dedicado A la fe Los versículos 30 al 40 Nos mencionan Tres tipos De personas Para los que Están ahí Atentos Mientras están Leyendo Y encontramos Unos Y luego Encontramos Otros Y luego Encontramos Nosotros Dice porque Unos Conquistaron Reinos Apagaron Fuegos Impetuosos Taparon Bocas De leones Unos Unos Tuvieron Una fe Extrema Para conquistas Extremas Y aquí Dios le va A hablar A alguien Para decir Te he escogido A ti Para conquistas Extremas Extremas Significan Que van Más allá De lo Ordinario De lo Común Significa Que Dios Se había Propuesto Intervenir En las Vidas Por medio De la Fe Creyéndole A Dios Manteniéndose Firme En la Fe Declarando Lo que Dios Declara Practicando Lo que Dios Enseña Hasta Hasta La Intervención Divina Hasta la Manifestación De la Gloria De Dios Y allí Es donde Entra El desánimo De muchos Allí Es donde Muchos No tienen Ese tipo De fe Extrema Y se Quedan Desorientados Desanimados Angustiados Confusos Y luego Piensan Que Dios Tiene Hijos Favoritos Que a La Mejor Dios Le Cae Más Bien El Pastor Porque Es de Huachochis Y como Usted No es De Huachochis Quedó Fuera Entonces Usted Dice Dios Quiere Bendecirlo A Él Pero No A Mí Y Lo Cierto Es Que La Biblia Dice Que Dios No Hace Acepción De Personas Dios No Hace Acepción De Personas Entonces Muchos Comienzan La Batalla Comienzan Creyendo Y Vienen A Un Servicio Y De Repente El Espíritu Les Habla Y Les Cae La Palabra Y Dice La Biblia Al Momento La Reciben Con Gozo Al Momento Se Gozan Y De Repente Alaban A Dios Y Dicen Amen Let's Do It I'm On My Way To Conquer Whatever It Comes Against Me In The Name Of Jesus Lo Lo Dijo El Pastor Intentó Decir En In 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 Estoy Listo Para Lo Que Sea Voy A Conquistar Lo Que Sea Que Venga Para Mí Porque Le Nace Una Fe Y Un Día Hay Personas Que Están Queriendo Se Comer El Mundo Están Queriendo Servir A Dios Quieren Orar Quieren Ayunar Se Inscriben En 24 7 A Las Tres Semanas Dicen Oh My Gosh Mejor Prendo Netflix Oh No Oh No 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 Tengo Tiempo No Tengo Tiempo Tenían Tiempo Cuando Estaban Motivados Inspirados Con Fe Entregados Dedicados Cuando A usted Se le Acabe La Motivación Se Le Va Acabar El Tiempo Y Le Van A Surgir Las Escusas Cuando Se le Acabe La Fe Va A Llenarse De Pretextos Y De Escusas Cuando Le Llegue La Fe No Va A Haber Escusa Que Valga No Va Haber Demonio Que Se Lo Impida No Va Haber Barrera Que Lo Detenga Cuando Llegue La Fe No Va Haber Diablo Demonio Escusa Pretexto Razón O Circunstancia Para Que Usted No Se Levante Y Resplandezca Y Yo Declaro Que Aquí Hay Los Que Vencen Toda Escusa Todo Pretexto Toda Razón Toda Circunstancia Que Tienen Una Fe Extrema Para Decir Yo Sé En Quien He Creído Comencé Una Carrera Y Voy A Llegar Hasta El Fin Amás El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Y Yo Soy No De Los Que Dejan A Media No Somos De Los Que Retroceden Sino De Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Usted No Se Va A Quedar A Medio Camino Usted Llegó Impacto De Fe Llegó A Cristo Llegó Al Evangelio No Se Va A Quedar A Medio Camino Va A Llegar A La Meta Con Honores Con My God Luego Luego Se Nota Como Quien Está Recibiendo Porque Empieza A Cambiar Su Corazón Y Sus Ojos Y Empieza Y Se Levanta Amén Y Los Otros Los Otros De Seguro A Mí No Chihuahua Le Estamos Hablando A Todos Todos Deberían Recibir La Palabra Palabra De Dios La Fe Extrema Es Para Todos Los Hijos De Dios La Fe Que Conquista Es Para Todos Los Hijos De Dios La Fe Que Vence Las Circunstancias Es Para Todos Los Hijos De Dios La Fe Que Tapa Boca De Leones Es Para Hijos de Dios Si El Enemigo Estaba rugiendo El Brujo estaba rugiendo Satanás Diciendo No Puedes No Vales No Sirve La Biblia Dice Que Unos Taparon Bocas De Leones Y Yo Declaro Que Aquí Hay No Unos Hay Muchos Que Tapan Bocas De Leones Toda Palabra Proferida Contra Ti Contra Tu Familia Toda Palabra Que El Enemigo Salamiento Todo Deseo Del Diablo Todo Diseño De Las Tinieblas Vas A Tapar Esa Boca De Los Leones Y Aunque Quieran Morderte Aunque Anden Por Ahí Queriendo Rugir Dios Les Tapa La Boca Unos Taparon La Boca Creyendo Que El Ángel De Dios Iba Estar Ahí Para Decirle A Satanás No Tienes Parte Ni Suerte Con Mi Hijo Ni Con Mi Hija Él Es Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Él Con Él Se Mete Con La Niña De Mis Ojos Es Como Si Tocare La Niña La Niña De Mis Ojos Habrá Alguien Que Lo Entiende Alguien Que Comprende Unos Por Fe Conquistaron Yo Encuentro De Estos Tres Tipos De Personas Tres Tipos De Resultados De Una Fe Extrema Y No Veo Una Fe Superficial Porque Los Tres Cosas Que Se Mencionan Son Más Allá De Lo Natural Son Cosas Sobrenaturales Algunos Tienen Fe Para Lo Natural Déjeme Le Digo Esa No Es La Fe De Dios Esa Es Fe Natural Esa Fe Humana Todo Mundo Aunque No Tenga Dios Tiene Fe En Lo Natural La Fe Extrema Me Estoy Refiriendo A La Fe De Dios A La Fe En Lo Sobrenatural A La Fe Que Sobrepasa Lo Natural Que Va Más Allá Que Activa Milagros Bien Un Tiene Ciudades es una fe que conquista el primer tipo de resultado de la fe extrema es conquista Toda persona que tiene fe es una persona que ve victoria es una persona que dice mayor es el que Está en mí es una persona que dice esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada Vez más excelente peso de gloria es una persona que no ve el problema ve la solución porque por fe Andamos no por vista y que ve la fe ve el resultado ve la respuesta ve la intervención divina ve la Victoria ve que hay poder en el nombre de Cristo ve que hay sanidad ve que hay liberación ve que hay Restauración ve que Dios es real que Él es bueno que para siempre es su misericordia que Él prometió Y que Él lo hará que si clamamos a Él, Él responderá que todo el que pide recibe todo el que busca Encuentra y a todo el que llama se le abrirá el que tiene fe está viendo algo distinto está viendo la victoria Y ve conquista la fe extrema te lleva a conquistar cosas que otros no van a poder conquistar Sin fe extrema no lo van a poder ver Pero hay unos aquí que Dios va a levantar con fe extrema no porque lo quiera hacer con unos y con otros no es que unos Van a decidir creerle Unos van a decidir creerle a Dios Lo creo, lo confieso, lo vivo, lo conquisto para la gloria de Dios Entonces vemos claramente los unos que conquistaron ahí dice porque Que te falta para conquistar ese sueño Ese gigante Esa adicción Ese pecado Ese sueño Creerle a Dios Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y a todo el que llama se le abrirá Estos son los unos que tuvieron una fe extrema para conquistas extremas ¿Alguien quiere una conquista extrema? Una conquista que deje historia ¿Y por qué no? ¿Por qué no levantó su mano? ¿Por qué no creerle a Dios? Que usted se va a quedar Como un ejemplo Para postreras generaciones Con el que rompió Con el pecado Con el que rompió la adicción En la historia de su familia Con el que rompió La pobreza La esterilidad ¿Por qué no? El punto de cambio Lo hace usted Alguien de aquí Lo va a levantar Con una fe extrema Para conquistas extremas Que naturalmente son imposibles Pero con la ayuda de Dios Son totalmente posibles Pero Dice Más otros Más otros Pudiendo ser rescatados Rechazaron su rescate A fin de obtener Mejor resurrección Fueron apedreados Perseguidos Aserrados Estuvieron en pobreza En cárceles En prisiones Por su fe Por si ustedes Conoce la historia Ser cristiano No es muy popular Ser pastor No es muy popular Ser Un servidor de Dios No es muy popular Pero Han ocasiones Donde se ha levantado El infierno Y ha perseguido A la iglesia En la historia Usted ve Persecuciones Encarnizadas A muerte Lo ve en la Biblia Y lo ve en la historia Ahorita estamos viviendo En un tiempo peligroso Dice la Biblia Vendrán tiempos Peligrosos Y cuando El Señor Me daba este tema Si me hablaba De la conquista Lo cual todos Quieren usar Lo cual Todos queremos Oír Pero me hablaba También De que la fe Extrema Tiene capacidad De resistencia Tiene la capacidad Del sacrificio Del sufrimiento La capacidad De entregarnos Y yo me pregunto Cuantos en la iglesia Con el nivel De fe Que tienen Lograrán Persistir Los retos Y desafíos Que vienen Cuantos en la iglesia Tendrán Una fe Extrema Como dicen Por ahí Para las que sea Señor Jesús Para las que sea Contigo Para las que sea Y para las que sea Significa en las buenas Y en las malas En la salud O en la enfermedad En la riqueza En la pobreza Si no hay lucha Si no hay pruebas Señor gloria a Dios Si voy de victoria En victoria De triunfo En triunfo De conquista En conquista Gloria a Dios Pero si vienen luchas Si vienen pruebas Si viene persecución Si viene adversidad Sigo creyendo en ti Te sigo amando Te sigo alabando Te sigo adorando Te sigo bendiciendo Se levanta el infierno Pero te sigo creyendo Se levantó adversidad Pero te sigo creyendo Se levantó la enfermedad Pero te sigo creyendo Se levantó el infierno Pero yo te sigo creyendo Yo sigo confiando en ti Papito lindo Para las que sean Venga lo que venga Suceda lo que suceda Señor yo soy tuyo Te amo Te quiero Te sirvo Oh seré obediente Hasta la muerte Así sea muerte de cruz Amén Denme chance Gracias Dios los bendiga Yo también los quiero Ustedes también Unos Así como está de pie Conquistado Otros Por la misma fe Extrema Porque Sea sincero La carne No quiere sacrificarse Nada Hay una parte de usted Que solamente quiere Recibir Pero si Dios le pide algo Cuando usted va a orar El Padre Nuestro Usted dice Venga nuestro reino Pero cuando toca Hágase tu voluntad Se lo saltea Padre si es posible Pase de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Capacidad de sacrificio Necesita fe extrema Porque lógicamente Usted no quiere Mucho se nos ha dicho Jesús ya pagó todo Usted no tiene que pagar Nada Donde dice eso La Biblia Al contrario Dice Que si Sufrimos con Él Reinaremos Con Él No ha leído La Biblia No ha leído Bienaventurados Sois cuando os Pituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozados Y alegrados Porque es grande Vuestro galardón En los cielos Unos conquistaron Otros Se sacrificaron Dice Más nosotros Dice Pero para nosotros Quiso Dios Sin la bendición De aquellos Dice Para que ellos No fueran Perfeccionados Aparte Y la misma Fe Y la misma fe Que los llevó A ellos A conquistar Y al sacrificio Cuando usted lee Todo el capítulo 12 No me alcanzó Pero el capítulo 11 y 12 Esos dos capítulos El 12 Es la respuesta De nosotros Como nosotros Tenemos que Aceptar la disciplina Como nosotros Tenemos que creerle a Dios Tanto para la conquista Como para el sacrificio Y tanto la conquista Como el sacrificio Nos perfecciona Delante de Dios Más tenga La paciencia Su obra Completa Pero está hablando Está diciendo Que si el oro Siendo corruptible Tiene que ser probado Mucho más Nuestra fe Que es mucho más Preciosa que el oro La fe extrema Es verdadera Es invencible Termino con este texto Le dijeron Los discípulos A Jesús En Lucas 17 Creo que versos 4 y 5 5 y 6 Le dijeron Señor Aumentanos la fe Sencillo El versículo Señor Aumentanos La fe Y Jesús Le contestó Si tuvierais fe Como un grano De mostaza Pequeñito Pequeñito De cierto Le diría A este Árbol Desarraigate De aquí Y plántate En el mar Y de cierto Les obedecería Quise buscar Una receta Bíblica Para aumentar La fe Y buscando Encontré Ese texto Y claro Yo sé Que usted Tiene que Orar Leer la Biblia Pero el Espíritu Santo Me convenció De esto Así ore Y lea La Biblia Y venga A una iglesia Donde se habla Que tenga Fe Que se rinda A Dios Que Dios Es fiel El Señor Me decía Todo esto No funciona Sin La decisión La determinación A entregarnos A Dios A decirle Lo que tú quieras Papito Aquí estoy A las que sea Y de esa entrega Es donde viene En usted Esa capacidad De conquista Esa capacidad De entrega De decir Así me mate No niego La fe de Cristo Así venga Persecución Seré fiel Hasta la muerte Y Él me dará La corona De la vida Así venga Lo que venga Yo soy De Él Y esa pequeña Fe Así sea Como un grano De mostaza Le va a dar La victoria No tiene que ver Con cuánta fe Tiene Sino que sea Real Que sea Verdadera Que sea Genuina Y cuando es Genuino Ese grano De mostaza Cuando usted Hace coherencia Entre lo que cree Lo que dice Y lo que hace Y se consagra A Dios Y le dice Amén Señor Aquí dices tú Que ore Oro Aquí dice Que crea Creo Aquí dice Que ame A mi enemigo Amo a mi enemigo Aquí dice Que perdone Perdono Aquí dice Que me santifique Me santifico Lo que tú digas Señor Ese gramo De fe Va a cambiar Tu vida Y va a hacer Que veas Resultados Sobrenaturales Oigan Oigan Pero algunos Necesitan Activar Su fe Extrema Que es la fe Obediente La fe Consagrada La fe Que le crea Dios La fe Que le dice Señor Hágase Tu voluntad Te creo Creo tu palabra Y algunos Lo necesitan Porque están Pasando Por una situación Es más Algunos Ya se acostumbraron A vivir Enfermos Y piensan Que eso es Voluntad De Dios Ese es Otro Tema La voluntad De Dios Es que Sea Salvo Y la Voluntad De Dios Es que Sea Sano Uno No Puedes Que la Voluntad De Dios Es que Yo Este Enfermo No Los ejemplos Que vimos De los Que sufrieron Ninguno Habla De Enfermos Habla De Perseguidos No De Enfermos Hello La Enfermedad Y el Pecado Están Para ser Conquistados Y han Sido Conquistados Por Jesús En la Cruz Del Calvado Tu Familia Tus Circunstancias Tienes Que Creerle A Dios Yo quiero Terminar Con Valientes Un Llamado A Valientes A Gente Que Se Atreve A Confiar Que En Las Buenas O En Las Malas Con Dios Siempre Sales Perdiendo Sea Que Conquistaste O Sea Que Te Persiguieron De Las Dos Formas Sales Ganando Personas Que Dicen Yo Necesito Una Intervención Divina Y Yo Necesito Creerle A Dios A Pesar De Mis Circunstancias A Pesar De Lo Que Me Grita La Mente A Pesar De Lo Que Me Grita El Cuerpo A Pesar De Lo Que Me Grita El Odio A Pesar De Lo Que Me Grita El Coraje A Pesar De Mí Mismo Yo Quiero Creerle A Dios Y Voy A Activar La Fe Extrema En Mi Vida Y Se Va A Ir Al Extremo De Darle Gloria a Dios De Grandes Conquistas De Capacidad De Sacrificio Y El Número Tres De Llegar A La Vida Eterna Unos Conquistaron Reinos Otros Se Sacrificaron Y Nosotros Le El Contexto Vamos A Perseverar Hasta Estar En La Presencia De Dios La Fe Extrema Conquista En La Tierra Resiste En La Tierra Y Persevera Hasta La Eternidad Persevera Hasta La Eternidad Persevera Hasta La Eternidad